¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, 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 la tenemos, que sí. Está justo detrás de mí. Mira, ella es presentadora, es actriz, una mujer valiente, un bellezón con unos ojos preciosos. Y esta noche vamos a aprender muchísimo de ella. ¿Saben quién es? La voy a presentar ya porque está... Miren, 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 no para. Ella es Miriam Díaz Arroca. Soy yo, soy yo, soy yo. Eres una preciosidad. Qué bueno serías tenerte en el programa. Bienvenida. Qué gustito, gente maravillosa. Qué bueno. Qué bien olemos, la gente maravillosa. Olemos rico. Sí, qué verdad. Olemos rico. Hoy venimos a tratar en el programa un tema que es muy especial para nosotros, Miriam, y también para ti, que es el cuidado de la infancia. ¿Tu vida, Miriam, ha estado siempre ligada a los pequeños de una forma u otra en el trabajo? ¿O también porque tú eres madre? Importante, las dos vías. Una como pandillera, jefa de pandilla, con mis programas infantiles. Muy buena conexión con la gente pequeña. La gente pequeña de tamaño, ¿no? Y luego como madre, que quizás es la experiencia que más me ha formado y entrenado para poder ser un buen referente para mí y para ellos, con todo lo que yo soy. Y creo que es importante no solamente saber educarse, sino saber reeducarse. Eso es. Muy bien. Tienes muchas cosas que contaros en esta noche y nosotros mucho que aprender de ti. Así que nada, vamos a empezar un programa a rebosar de emociones. En casa, que si tienen algo que hacer, que les digo que sea rapidito, porque empezamos ya. Así que venga, suelten el mando, que arrancamos. Esto es así, porque si no, la gente se me empana. Sí, sí, es que la gente se pone parezosa y no hay manera. ¡Vamos, suelta el mando! ¡Dale, Maripino! ¡Vamos allá! ¡Vamos, suelta el mando! Bueno, pues entrando, 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 ya estamos aquí, ya estamos aquí. Ustedes saben lo que es sentir mariposas en el estómago, como cuando te enamoras o como cuando gana tu equipo de fútbol. Bueno, pues eso es lo que siento yo cada vez que entro en este plato. Así que estoy encantadísima de volver a decirles y repetirles una vez más, buenas noches, maravillosos y maravillosas. Gracias a todos por estar aquí. Hoy tenemos un programa que llevábamos mucho tiempo queriendo hacer. Un programa cuyo único protagonista va a ser la infancia. Todos guardamos en la memoria la nuestra. En la mayoría de los casos la recordamos como una etapa de juegos, una etapa de risas, incluso de libertad. Unos años en los que el mayor problema era que no te dejaran bañarte en la piscina antes de hacer la digestión o que se te colara un niño en la fila del tobogán. Bueno, nos corresponde a los mayores encargarnos de que así sea. Debemos tratar a los niños y a las niñas con respeto y con muchísimo cariño porque eso es de primero de humanidad. Y porque de ello depende el adulto que seremos en el futuro. Sin embargo, pues no siempre es así. Y en ocasiones nos encontramos con situaciones en las que los pequeños sufren discriminación o incluso violencia física o emocional. Bueno, este programa no va a ser nada fácil, pero sí muy necesario. Vean un avance de la cámara oculta. ¿Qué quieres ahora? ¿Me vas a dar algo de comer? Por lo menos para mi hermana. ¿No se pueden entretener un rato ahí y me dejan tranquila para yo poder respirar aunque sea? Estoy hasta el moño y hasta el gorro. Yo trabajando, sí, con las dos chiquillas estas que son más pesadas, de verdad, estas crías. Yo me acerco, sí, sí, sí. Que no, que ya las he dejado otras veces solas y no pasa nada. No. ¿No la comadre? No, es mi niñera. ¿Mi niñera? ¿Tienes ganas de comer? ¿Le estás haciendo comida? ¿Qué quieres? A ver, ¿le has dejado mucho tiempo sola? Sí. ¿Y lo quieres que avise a tus papás? ¿O no quieres que lo sepan? Lo que tú digas, que no tengas miedo para nada porque no haces miedo. No. Pero es muy valiente. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a dejar a los menores aquí ni un minuto ni dos minutos? De verdad que es que se me ponen los pelos de punta. A mí me encantaría saber cómo reaccionaría a esta situación la persona que va a entrar ahora en este plato de gente maravillosa. Ella es nuestra madrina y les voy a hacer una adivinanza. Bueno, voy a ponérselos facilito a ver si saben quién es. Es una inspiración para mí como presentadora. Forma parte de la historia de nuestra televisión. De hecho, fue protagonista en programas como Aplausos, Cajón Desastre o El 1, 2, 3 y sigue siendo una de las actrices más queridas por todos. Y es que, hombre, además, el hecho de haber tocado un Oscar con las manos, eso no lo puede decir cualquiera. Solo ella. Vamos a recibir con un aplauso, no una ovación a la gran Miriam Díaz Aroca que ganaste día de verte. Cuando yo salgo en humor, cuidado con el escalón, abuela, sí, esa soy yo. Que ya una rotura de cadera a estas alturas. Miriam, qué bienelo. Qué bien, no, qué bien que vengas. Me he emocionado de ver eso, ¿eh? Sí, sí, es que la cámara es dura. No, es que revela un montón de cosas y lo mejor que hay es para verse cómo haces y cómo no haces. Pero bueno, deseando aportar amor, deseando ser yo y ofrecer lo mejor de mí. El programa viene cargadito, así como de emociones, así que vamos a disfrutarlo y si tenemos que llorarlo, pues también lo lloramos. Yo sí, a mí me encanta. Y la presentación que te acabo de hacer, yo creo que me dejé una cosa para cuando te estuviera aquí conmigo. Es una cosa un poquito más personal y es que además de artista, eres madre de dos hijos. Además, fíjate tú, que esa ha sido mi mejor producción y mis dos mejores Oscar. ¿Sí? Mi hijo Pedro, de 28 años y mi hija María, de 19. Han sido las grandes producciones de mi vida y todo el aprendizaje que conlleva como ser humano, como mujer y como madre. Mi madre nunca me ha dicho que yo soy una producción. Muy mal, apunta a eso más. Te quiere dar una sorpresa mujer. Mami, prepáralo, prepáralo. Claro. Bueno, esta noche estás aquí con nosotros en el programa, además de por ser una persona muy querida y una gran artista, porque el programa trata sobre el cuidado a los menores y sobre todo, Miriam, de la importancia de cuidarlos. Hay que cuidar a los menores. Ellos son nuestro futuro. Bueno, yo no creo en el futuro. Lo siento que te desdiga, querida Elo. Yo creo que lo único que existe es que tenemos el presente y yo creo que si somos dueños y colaboramos y entrenamos un presente precioso y sumamos presentes, entonces vamos a llegar a ese futuro que no existe. Entonces ellos son nuestro presente, ¿no? Es cierto, son nuestro presente inmediato y nuestro reflejo de cómo tenemos que reeducarnos a nosotros. No es nada fácil la educación. La educación hay que tener mucho compromiso, mucha valentía, muchísima transparencia, muchísima humildad y saber escucharnos y escuchar a los pequeños o a los adolescentes, que también es una etapa un poquito más compleja. El saber escuchar sea uno mismo es tremendamente importante para poder ofrecer una referencia verdadera y sana y transparente a nuestros cachorros. Ay, nuestros cachorros, qué bonito. Bueno, pues nada, tenemos un programa intenso que yo creo que te va a gustar. Estoy deseando sentarme contigo y hablar con tranquilidad, pero yo antes quiero presentarte a unos amigos que vinieron esta noche al programa, no dudaron en estar con nosotros aquí esta noche, son unos cuantos, son dos o tres, no te asustes, ¿vale? ¿Te parece que te los presentes? Me gustaría mucho, tengo ansia viva por reconocerlos ya. Prepárate, bueno, pues mira, este que está aquí es el público de Gente Maravillosa. Madre, amor hermoso, qué cosa más bonita. Pero si tengo ahí, ay, pero si, ¿quién? Pero si, mi hermana y mi hija y mi hijo, no, 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 ¿qué es esto? Qué fuerte me parece. Paloma. Mira, ahí va, es que no me da la boca Marta, pero a ver, espérate, espérate, señora, que yo no lo conozco. ¿Tienes tu madre? ¿Dónde está tu madre? Tu madre está de blanco con la camisa, ¿verdad? Mi madre está de blanco, exactamente. Con tu hermana. Con mi hermana Emma. Con Emma. Mi hija María abajo, mi hijo a la derecha, que es la de Emma también. Qué guapo es tu hijo. Pero por favor, ¿qué es esto? Hola María. Estoy en éxtasis, pero es que lo siento que nos pueda, ay, mi Gerard, por favor, nos pueda decir a todos hola y gracias por estar ahí, mi Marta de Zaragoza. Tú no te días ni idea de esto. Pero dice el público, digo yo, tendré que simular, ya el público. Bueno, esto porque yo tenía los teléfonos de todos. Y dije, mira, ¿por qué no llamarlos? Que seguro que se quieren conectar con nosotros. perdonadme si no. Ay, mírame con el premio, Joaquín, con mi premio a la mejor actriz que nos lo dieron ayer. Oye, enhorabuena, enhorabuena. ¿Sabéis qué? O sea, no me da la emoción, no me da el corazón. Gracias, mírame el Mike y mi Javi. Pedro, ¿qué estás comiendo, hijo? Mira que yo hablo, pero tú hablas, guapa, que vamos. Pero si es que estoy arrebatada. ¿Cómo estás arrebatada? Pero me encanta. Madre del amor hermoso, cuánta gente bonita que hace tiempo que no veo. Qué buena. Madre, Oye, yo me alegro mucho de que sea una buena sorpresa para ti. Yo no sé si este es el momento perfecto para dar paso a la cabecera, pero tenemos... no, 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 que no guapo. Ay, gracias a todos y a todas por estar. Qué bonita, muy gracia. Ay, Miriam, cómo no van a estar si la gente te quiere mucho. La gente te quiere mucho, hija mía, de verdad que sí. ¿Estáis conectados todos en el ordenador? No, todos en directo, ¿verdad? Estamos en directo. Levanten las manos, venga. ¿Estáis en directo? Esa es la cosa, esa es la cosa. ¿Ves? Es en caso, que se quiten las camisas. ¿Ves? Verás, verás cómo estamos en directo. Un calvo, todos un calvo, venga. Qué bonito. Bueno, están aquí porque quieren acompañarte en este programa, no te quieren dejar sola, por mí no están, están por ti, te quieren escuchar y quieren aprender también contigo porque todos aprendemos contigo, así que este es el mejor momento para arrancar con el programa. Esta es la cámara tuya, la número uno, arranca la cabecera. Si no se pone la cabecera, no arrancamos el programa y no nos podemos sentar. Bueno, pues escúchame, voy a arrancarla. Dispara tú. Me disparo yo arrancando esta cabecera llena de lágrimas, emocionada por esta gente maravillosa que me rodea en mi vida personal y luego desde aquí, bueno, vengo aquí para aportar valor sobre la infancia. Para mí, la parte más importante de mi crecimiento como adulta y como madre ha sido primero entender la mía, saber de qué infancia vengo, cuáles son mis heridas, mis carencias, mis dolores. Entonces, cuando he solucionado mi infancia, entonces sí estoy más preparada para poder ser un referente para mis hijos y honrarles y entenderles y escucharles y ser honesta con mis errores y pedir perdón porque los adultos tenemos que reeducarnos para poder entender el universo de nuestros cachorros. Así que vengo a dar todo lo que yo soy desde mi propia experiencia. Así que empezamos con Gente Maravillosa. ¡Viva la madre que te parió! De verdad que... ¡Ven a conocer a toda esta gente maravillosa! Gente cercana, apasionada a nuestras historias. Desde tu casa con tu familia... Mira, a mí me encanta... Te juro que me encanta... No, mira, por aquí es tu sitio. Ah, sí, sí, bueno, venga. Me encanta que estés así de feliz. Dame un clínico. No, no, tengo, tengo. Estoy preparada. Tengo agua, tengo pañuelos, tengo todo. ¡Madre mía! Toma paquetes. Pero que los tenéis... Es que alucino. Acabo de hablar con mi madre, que he hablado con mis hermanos. Y tu madre está ahí, está con él. Con mi gente. Mira tú... Oye, te pareces a tu madre, ¿eh? Sí, a mí me parezco mucho a mi madre. Tú llevas toda la vida vinculada a la infancia. Sí, de alguna manera sí. Tuviste el salto con Cajón Desastre, pero tú siempre has tenido mucho feeling con los pequeñitos. Siempre he tenido... Con los cachorros, como eres tú. Pues porque yo soy muy niña. Soy una niña, me gusta el juego, me gusta la magia, me gustan los duendes, las hadas. O sea, yo tengo mucha conexión con esos universos que parece que solamente pertenecen a la infancia. Ese espíritu de maravillarme constantemente con todos. Entonces tuve la suerte de empezar en Cajón Desastre. Bueno, empecé con Hermida, pero mi conexión con los niños fue en Cajón Desastre. Entonces ser la jefa de la pandilla era muy bonito, muy divertido, porque yo empatizaba mucho con su nivel de juego y con la fantasía y con la imaginación. Pero sí que es cierto que los niños, además de jugar con ellos, también necesitan rectitud en el amor, porque el amor es recto. El amor es poner unos límites porque ellos son cachorros que se desmadran. Entonces hay que saber poner límites, pero con conciencia, no porque soy yo y lo digo y si no haces esto, no te voy a querer y además te voy a castigar. Cuidado con eso, que es muy antiguo y eso nos favorece. Es difícil entrar en el mundo de los niños, hablarles en su mismo idioma, no es nada fácil, pero tú eso es un don que tienes, Miriam. ¿Y tu infancia, cómo la definirías? Para mí mi infancia es de catálogo. Para mí, quizás mis hermanas, yo creo que coincidimos en esto, hemos sido muy afortunadas. ¿Tu madre está muy atenta a la respuesta? Mis padres tuvieron la visión, sin saberlo, de elegir un lugar apropiado para nosotras. Entonces, papá le ofrecieron varios destinos de trabajo y eligieron Santander. Con lo cual, yo me considero un madrileño de Cantabria en Santander. Vivíamos en un polideportivo, papá era el director de la instalación, con lo cual, el deporte lo teníamos en vena, jugábamos con tractores, jugábamos con carros de llevar césped, íbamos a mamá y con nosotras íbamos a ordeñar vacas, o sea, era todo muy natural, la conexión con la naturaleza era muy lindo y ha sido una infancia para mí muy feliz. Ahí quería entrar yo porque de tu infancia a la actual, ¿tú cuál crees que es la diferencia en la educación del trato a los menores? ¿De cuando tú eras pequeña ahora? ¿Cuánto ha cambiado la cosa? Abismalmente, pero no desde casa, sino de todo lo que se ofrece, todos los inputs que te vienen de fuera. Antes jugábamos, sabíamos jugar, pues hay un elemento que ha distorsionado todo mucho para bien y para menos bien que son las computadoras, los móviles, las tablets, es una cuestión de gestión, pero para los más pequeños y para nosotros. Mis hijos han tenido la suerte de creerse también en el campo porque también sus papis tienen conexión con el campo y entonces ha sido como mi herencia para ellos es que se cultivaran en el campo y ha sido súper importante, pero sí, para mí, repito un poquito lo que te he dicho al principio, lo primordial es saber qué tipo de referente voy a ser yo para ellos, pero para saberlo tengo que saber qué soy yo para mí, cómo me trato yo a mí, cómo me hablo yo a mí, guardo algún rencor, he sido una niña herida, yo me he considerado muchos años el patito feo, porque de alguna forma divertidos para ellos, para que yo pusiera pucheros de pequeña me decían tú eres el patito feo, te recogimos de una, yo qué sé, de una basura, entonces yo ponía pucheros y a ellos les hacía mucha gracia, yo se lo digo a mi madre, yo digo mamá, yo fui patito feo porque no entendí, el cuento del patito feo nunca lo entendí, yo sabía que era el patito feo y luego más a más era calva, no tenía pelo de pequeña y más a más nací de culo, o sea, nací de culo, doblada, calva, venía completa y luego las expectativas de los padres, pero que no estoy culpabilizando a nadie, simplemente son cosas que con el tiempo y mi formación te das cuenta que eso afecta mucho a la psique de un niño. Pedro Luis y María, ¿tú cómo lo has hecho con ellos? ¿Cómo crees tú que lo has hecho? Pues mira, con mi mayor, con mi mayor, con Pedro, era mi primero, no tenía ni idea, yo trabajaba muchísimo, me le llevaba conmigo a los rodajes, a las televisiones, a los camerinos, pero es un niño muy especial, él ha tenido un universo muy propio, costaba mucho entrar a comunicarme con él por la noche, es cuando yo podía acceder a su, a que se comunicase conmigo y a que me contara cosas, pero es un niño bastante cerrado y luego es un niño muy inteligente, es brillante, con lo cual él le aburría a la educación normal, nosotros lo entendíamos como que era un vago, era un perezoso, que también, pero hasta que entendí que cada niño tiene un talento especial y que no podemos forzar a los niños y a las niñas a que sean como el rebaño marca el sistema, entonces cuando entiendes que cada niño tiene su proceso y alimenta su sensibilidad, entonces empiezan a cambiar las cosas, para mí Pedro ha sido un grandísimo maestro, porque me las ha hecho pasar repup. ¿Y la María? Pero ahora es un hombre para mí excepcional, es un gran consultor, le consulto cosas de adulta y él me da unas contestaciones maravillosas y él ahora es un hombre independiente con grandes valores. María vino después de 10 años, ya tenía yo entrenamiento como madre, pero cada uno viene con una personalidad diferente. María siempre ha sido muy fácil por su carácter, ha sido un carácter esto de vestido, un carácter donde compartía todas las cosas. Le está gustando porque hace así. María es una niña fácil, alegre, con un universo muy abierto, fácil de comunicar. ¿Qué valores han aprendido ellos de ti, Miriam? Pues yo creo y quiero pensar y sentir que mi primera frase con Pedro y con María era Pedro, nunca hagas lo que no quieras que te hagan a ti y al contrario, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti y luego a María como mujer porque es verdad, las mujeres en la sociedad tenemos otro tipo de códigos, no tan libres y tan amables como los chicos por la educación que traemos. Únicamente le dije a María ya cuando empezó a crecer, a ser mocita, a salir con sus amigas, nunca hagas nada que te traicione por encajar. Nunca te traiciones porque te quieran por aceptarte en un grupo, es mucho mejor ser sola en la vida aunque al principio te duela, pero no te traiciones nunca y eso lo sigo manteniendo, pero no para ellos sino para uno mismo, para mí mi mayor conquista ha sido la coherencia, yo he sido una niña que por esa necesidad de ser querida y ser reconocida y valorada he hecho cosas que no me gustaban, he complacido mucho pues a la familia, a los amigos, al trabajo y me he traicionado muchísimas veces hasta que en mi primera muerte empecé a renacer y decidí entrenar la coherencia en mi vida, en no tener que necesitar nunca más la valoración externa para ser yo valiosa, ellos tienen una suerte tremenda de tener dos hijos así y creo que ellos tienen una fortuna tremenda de tener una madre como eres tú, eres una tía encantadora, absolutamente encantadora, gracias, gracias cariño, pico y pala, pico y pala, pico y pala, los estaba viendo en el pantalla y mientras hablaba contigo que a los dos se les dibujaba así como una sonrisilla, también tengo que decir que María estaba más feliz, María estaba más feliz, Pedro es que es más para adentro, Pedro es más para adentro, Pedro es más para adentro, pero ella estaba encantada de escucharte. Es muy importante considerar las etapas de nuestros hijos, nunca son iguales en cada etapa y nunca van a ser como nosotros queremos que sean, por favor, es que yo muchas veces proyectamos, lo que yo no he podido hacer lo voy a proyectar con mi hija o con mi hijo, es un error tremendo porque claro, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿qué es lo mejor para nuestros hijos? Lo que tú crees o lo que ellos quieren decirte, que mi hijo o mi hija sea, yo que sé, director de una empresa o sea astronauta o y si a mi hija y a mi hijo les apetece tener un huerto y vivir en una casita de campo y ya está, o sea, hay que residenar mucho esos conceptos de lo que yo quiero para mí. Vamos a hablar esta noche de la infancia y de proteger a los menores. Quiero que veas conmigo ya un adelanto de la cámara oculta, me dice el jefe que vayamos a la cámara oculta. Bueno, es un adelanto, ¿te parece que la veamos y la comentamos? Venga, vale. Pues ponla, ponla, ponla. Sí, mándame la ubicación y yo voy. Nada, las dejo aquí un momento solas, que el... ¿Sí? No, 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 a las crías las dejo aquí, que la grande ya tiene edad para quedarse con la pequeña y yo voy sola un momento, ¿sí? Sí, segura, voy ahora. Sí, sí. Tú te quedas aquí un momento con la niña y yo vengo ahora, ¿vale? Mira, si se mea o se caga, tienes todo aquí, ¿vale? Te lo voy a dejar aquí a la mano. ¿Qué es la niña sola? ¿En serio se fue? No juego a la niña. Sí, ya, el niño. No juego a la niña. ¿Era tu madre? No. ¿Era tu madre? No, es mi niñora. Estoy viendo el adelanto de la cámara oculta y sinceramente, francamente, me revuelve un poco el estómago este tema, pero bueno, la mayoría de familias y cuidadores son amorosos con los niños y con las niñas pero por desgracia existen casos como el que te voy a presentar ahora. Ella no lo ha tenido nada fácil en su vida y aún así se ha convertido en una mujer fuerte, hecha a sí misma y además muy positiva. Yo quiero que recibamos con un aplauso gigante a Kelly del Pino. Así que adelante, Kelly, que te quiero dar una paritón. ¡Olé! ¡Hola! ¡Hola, Kelly! Eso, eso. ¿Cómo está usted? Bien. Bien, encantada. Bienvenida, cariño mía. Gracias. Te presento a Miriam. Vale, encantada. Y eres como asustada, Kelly, ¿verdad? Sí, me pasa. No pasa nada. Es la primera vez que hago. Es la primera vez. Las primeras veces para todos son así fastidios. Un minuto y ya está. Esto sí, es cuestión de aclimatarse un poco y ya está. Bueno, gracias por venir a compartir tu historia con nosotros al programa, ¿vale? Gracias. Y seguro y adelanto que vas a servir de inspiración a muchísima gente que nos está viendo esta noche porque el programa esto lo ve un montón de gente, ¿sabes? Sí. No es por ponerte nerviosa, pero bueno, tú tranquila. Bueno, Kelly, hoy ponemos el foco de este programa en la infancia y la tuya, así como la de tu hermana, una infancia que no fue nada fácil, Kelly. Las peleas de tus padres eran una constante. Era un ambiente que ningún menor de verdad debería vivir. ¿Qué fue lo más duro de tu infancia, Kelly? A ver, yo creo, sobre todo, el momento de separarme de mis padres fue lo más duro. Pero si nos centramos un poco en lo que viví durante los años que viví con ellos, sí es verdad que eso, las peleas, los gritos, es verdad que de noche prácticamente no dormíamos nunca porque estábamos todo el rato escuchando, incluso nos despertaban, ¿sabes? A lo mejor mi padre llegaba a la una de la mañana de trabajar y nos despertaban los gritos y sentir ese miedo, ¿no? Y eso yo creo que era lo más duro. El no saber qué va a pasar, el sentirte insegura. Qué triste, pero bueno. Bueno, lo acabas de decir, esa falta de atención, ese clima en casa que es bastante desaconsejable a dos niñas que son tan chiquititas, pues es tan grande que llega un punto en el que los servicios sociales deciden que se tienen que ir las dos a un centro de menores. Exacto. Cuando tú llegaste allí, ¿qué fue lo que pensaste? Porque tú eres una niña que edad tenía. Ocho años. ¿Y qué piensa una niña de ocho años cuando va a un centro de menores? A ver, sinceramente yo no entendía nada. Claro. O sea, yo no entendía por qué me separaban de mis padres, no sabía que eso estaba mal, porque sí, vale, ahora que lo miro desde la distancia, sí digo, a ver, eso estaba mal, pero en ese momento al final eran mis padres y yo quería estar con ellos. Entonces sí, es verdad que yo lo que sentía era eso, que no entendía nada e incluso la cogía con los cuidadores o con tal, porque era como que los culpaba de por qué me separaban de mis padres, no entendía nada. Esa es la sensación, Martín. Pero es que eras muy pequeñita y a esa edad ya se empiezan a fijar los recuerdos, creo que desde los seis años me parece. ¿Y tú cómo te sientes cuando pasan los días, pasan los días y esa separación se alarga en el tiempo? Pues a ver, sobre todo es verdad que al principio había niños que volvían con sus familias, con sus padres, o sea, sus padres conseguían recuperar la custodia y sí es verdad que eso, cuando veías que un niño se iba con su familia y tú no, era como una espera constante, en realidad siempre confiabas en que ibas a salir de ahí en algún momento, luego ya más adelante pierdes la esperanza, o sea, yo ya cuando fueron pasando los años ya era como esperar a cumplir 18 años y ya está, ya no piensas que vas a volver con tu familia. Es que son cosas que un niño nunca debería sufrir ni debería pasar por esas situaciones, pero bueno, y antes de dar paso a la madurez, tú estás en una adolescencia ahí un poco complicada también, no es fácil ya para nadie, pero claro, pero es que tú cargabas con mucho dentro, Kelly. Sí. ¿Tú cómo recuerdas esa adolescencia? A ver, yo en la adolescencia me comporté mal, o sea, digamos que me depié un poco del camino y bueno, yo que sé, en clase pues tenía problemas de conducta con mis compañeros, con los profesores y eso, era un poco, a veces me pasaba un poco con la gente que me quería y me intentaba ayudar, sobre todo eso también con los mayores, ¿no? con, era como que siempre tenía esa cosa de tú no eres mi madre, tú no eres mi padre, sobre todo con los cuidadores y tal, y si es verdad que eso me comporté un poco mal, pero bueno, lo supe rectificar. Vamos, y que se supiste, supiste muy bien. qué ojitos tienes, es que escuchar esto es bastante duro. Yo te quería preguntar, una pasita, en el momento que estás en tu vida, ¿te has dado cuenta de que tú no eres responsable de las miserias de tus padres, de que tú no tienes la culpa de que ellos eran unos adultos con distorsión mental y emocional, de que has llegado a esa familia y has tenido la mala suerte de tener esa convivencia? ¿En qué momento estás como mujer? ¿Cómo has colocado todo tu mapa familiar? ¿Cómo lo tienes organizado ahora? A ver, yo ahora mismo, sinceramente, veo a mis padres como víctimas. Vale. O sea, al final, los dos tenían una enfermedad, porque lo de mi padre era una adicción y mi madre tiene una enfermedad mental, entonces, es como que ahora que lo miro desde fuera, ni me culpo a mí, ni los culpo a ellos, sino que ya, he aprendido a entenderlo, al final, además, yo soy muy curiosa, yo soy muy de, le he preguntado a mis padres, pero de todo, que por qué, y al final he conseguido entender que no es culpa de nadie, que es verdad, es una mezcla entre circunstancias y decisiones, es verdad que ellos podrían haber tomado otras decisiones, pero a veces las circunstancias también te impiden tomar las decisiones correctas, entonces, creo que no es culpa de nadie. Quiero volver de nuevo a tu infancia, Kelly. Enhorabuena, gracias. Enhorabuena, de verdad. Mientras tus compañeros de colegio disfrutaban de sus padres y de sus madres, tú vivías en un centro de acogida y esa realidad tú intentabas ocultársela a tus compañeros, ¿por qué? A ver, me avergonzaba un poco porque al final la gente tiene prejuicios, entonces, es verdad que se tiene un poco asociado a que los menores que están en protección pues es porque has hecho algo, porque has cometido algún delito, tú dices que estás en un centro y ya es como uff, te tachas, has hecho algo malo. Exacto, entonces, es verdad que me reprimía un poco esa parte, sí, a mis amigos y tal, sí se los contaba, pero sí es verdad que luego eso se sabía en general también. ¿Ponías alguna excusa, contabas alguna mentira? Tampoco lo entendía, o sea, de pequeña por lo menos tampoco lo entendía, entonces, yo tampoco te sabía dar una explicación de por qué no vivía con mis padres, ¿sabes? Yo te decía que no vivía con mis padres, pero tampoco sabía por qué, ya en la adolescencia pues lo explicaba cuando lo tenía que explicar, pero sí es verdad que intentaba evitarlo. Ya luego de más mayor, sí, siempre lo digo con naturalidad, incluso yo que sé, a veces me sale solo o no porque mis cuidadores me decían, y claro, se quedan así tus cuidadores, y yo, sí, es que vivía en una casa acogida y tienes que explicarlo, ¿no? Pero ahora sí hay un momento que no, es verdad que me molesta la gente que sigue teniendo prejuicios, incluso ahora de mayor, la típica de, yo vivía en una casa acogida, ¿en serio? ¿no lo parece? Y es como, ¿cómo tiene que ser la gente que había en una casa acogida? Claro, que parece, sí, exacto, entonces esos prejuicios sí es verdad que me hacían ocultarlo un poco, sobre todo durante la adolescencia y la infancia también. Bueno, porque tienes un presente brillante y un futuro brillante, que a ella no le gusta el futuro, pero... No, es que no existe, puedo hacer una, quiero compartir contigo esto, ahora eres una mujer, me encanta que estés libre de culpa, me encanta que has hecho un trabajo de científica de separar los hechos para realmente ponerte en tu lugar, pero sí que es cierto que cuando uno vive ese trauma que tú has vivido, si ese amor no lo tienes aquí, lo buscas fuera, conviertes tu búsqueda, que puede ir por una adicción, por consumir drogas, por consumir o por acostarte con 200.000, ¿vale? Porque estás buscando ese amor que tú no has tenido en ese momento. Entonces, ahora la mujer que eres ha conseguido ser el amor de su vida, ya no buscas nada para que te valide ni te diga qué guapa eres, cómo te quiero, ¿en qué momento estás de ese camino? Hace dos años te hubiera dicho que todavía no lo había conseguido. Bien. Pero, eso, también me ha pasado con mis relaciones, ¿no? De agarrarme a los chicos o lo que sea. Claro. Pero, sí es verdad que a día de hoy, o sea, después de mi última pareja, fui y recibí ayuda psicológica, fui al psicólogo y entonces ahí y leyendo libros y entendiéndome y he aprendido y a día de hoy sí te puedo decir que completamente, o sea, estoy súper segura, no tengo ningún tipo de apego ansioso, pero nada, o sea, estoy súper tranquila, sé que me tengo a mí, tengo a mi perro, tengo a mi familia, ahora tengo pareja también, pero claro, lo has conseguido, sí señora. Pues sí. Entrena todos los días, porque la herida te visita, entrena todos los días convertirte en el amor de tu vida, no dependas nunca de los afectos de los demás, que si los tienes es fenomenal, pero si no los tienes, que no te creen ansiedad, eres completa por ti misma, que los demás te puedan complementar, pero nunca completar, así que me parece que has hecho un camino excepcional y que con toda tu historia puedes ser un referente maravilloso. ¿Tienes pensado ser madre en algún momento? Sí. ¿Sí? Ah, vale. O sea, ser madre... ¿Y qué valores hay que inculcarle a esos niños? ¿Qué es lo que tienes tú pensado? Hombre, pues a ver, yo estudié educación primaria, o sea, que de educación sé bastante, pero básicamente me gustaría mucho educar en el respeto, o sea, yo estoy leyendo sobre todo sobre educación respetuosa y básicamente no lo puedes hacer a un niño, lo que no lo haría es un adulto, niños ni se les gritan, ni se les insultan, ni se les zarandean, simplemente es verdad que tienes que marcar esa cosa de al final eres una figura de autoridad, pero siempre del amor, del respeto y yo creo que eso es lo más importante. Nunca hagas lo que no quieres que te hagan. Exacto. Y que los adultos seamos responsables de si no estás bien, no te lances a la irresponsabilidad de concibir una vida que si no puedes con la tuya, ¿cómo vas a poder con una que viene pura para descargar todas tus miserias? Entonces, hay que ser también muy responsables a la hora de criar hijos. No es el romanticismo de tener una barriga y comprar unos patucos, no, es muchísimo más allá. Entonces, plantearnos si realmente estamos preparados mental y emocionalmente para poder asistir a una vida que van a hacer, eso es súper importante. De eso está tomando muy buena nota el director del programa que va a ser padre. Para que sea un padre responsable y haga las cositas derechitas y se den el camino y no se me desvíe. Bueno, Kelly, tanto tú como tu hermana han sabido reponerse a toda esta situación, a todo lo que han vivido desde pequeñitas, convertirse en dos mujeres muy valientes, dos tías muy fuertes y también han sabido perdonar, las dos. Sí. Tu hermana también. Sí, sí, sí. Es que al final es lo que contaba antes, que nadie tiene la culpa realmente. Sí que se podrían haber tomado otro tipo de decisiones, pero a veces es así, cuando hay una enfermedad de por medio o cuando hay un... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a pedir? Muy bien. También es verdad que mis padres me han pedido perdón, a pesar de sus circunstancias, tanto mi madre como mi padre me llegaron a pedir perdón, claro que sí, y se sienten culpables y... Yo quiero agradecerte de corazón que hayas venido a compartir tu historia con nosotros al programa y me gustaría que te quedaras con nosotros para ver la primera cámara oculta y luego ya te dejo tranquila, ¿vale? Vale. ¿Quieres ver con nosotros la cámara oculta? Claro que sí, faltaría más. Ah, falta... Venías nervioso y ahora te quieres quedar. Sí, sí, así son las cosas en el programa. Venga, vámonos. En fin, bueno, cada año se notifican en España más de 20.000 casos de maltrato infantil. Desde aquí no podemos erradicar este mal, pero sí tratamos de aportar nuestro granito de arena para que de uno en uno y con pequeños grandes gestos evitemos los casos que estén en nuestra mano. Y eso es justo lo que vamos a ver en la cámara oculta esta noche de gente maravillosa. No se la pierdan. Durante la infancia se produce el desarrollo físico y mental de los niños y niñas. Por eso, es una fase de la vida muy importante en la que es fundamental conseguir que los más pequeños tengan un entorno seguro y acogedor. Sin embargo, en numerosas ocasiones los niños y niñas sufren discriminación o violencia física o emocional. Este es el caso de Kelly del Pino, una joven gran canaria que tuvo que vivir una dura infancia. Con tan solo ocho años entró junto a su hermana en una casa de acogida. Kelly se sentía diferente al resto de niñas de su entorno, algo que le terminó pasando factura. Tras un tiempo en el que estuvo viviendo con unos familiares, Kelly del Pino pasa de nuevo a vivir en la casa de acogidas. Allí, siendo ya una joven, Kelly del Pino encuentra su camino y el apoyo que necesitaba. Hoy, Kelly del Pino es una joven que ha sabido perdonar y que está dispuesta a exprimir la vida. Hoy contamos en nuestra jornada de grabación con dos colaboradoras muy especiales, Dana y su hermana pequeña, Kaylin. Su madre nos acompaña en el control y en todo momento las niñas están en contacto con ella. En la situación que planteamos, una mujer trabaja como cuidadora de las dos niñas. Cuando la llaman sus amigas, no dudará en dejar a la mayor a cargo de la bebé para reunirse con ellas, dejándolas solas en esta plaza. El papel de la niñera estará interpretado por una actriz. Soy Leonor, soy actriz y hoy voy a interpretar el papel de una niñera maltratadora. ¿Habrá gente maravillosa que actúe frente a esa situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Una niñera está con las dos pequeñas a las que cuida en la terraza de este bar. La chica está en todo momento con el móvil y no presta ninguna atención a las dos niñas. Es que yo no sé, es domingo, hace un calor y hoy se han portado de verdad fatal. Estoy hasta el moño y hasta el gorro. ¿Qué quieres ahora? El móvil. En la terraza hay varias mesas ajenas a lo que está pasando. ¿Me vas a dar algo de comer por lo menos para mi hermana? No se pueden entretener un rato ahí y me dejan tranquila para yo poder respirar aunque sea que ahora está corriendo el aire. Anda que tu madre estará tranquila. Seguramente tu madre está tranquila. La mujer de la mesa de enfrente ahora sí se ha enterado de los comentarios de la niñera y no le quita ojo. ¡Qué rúo la cara! Estoy flipando. Claro, ¿para qué tienen hijos la gente? ¿Para que otra persona se los cuide? ¡Para que otra persona se los cuide! La mujer de pelo liso no da crédito a los comentarios de la cuidadora y mientras la niñera recibe la llamada de una amiga. Yo trabajando, sí, con las dos chiquillas estas que son más pesadas de verdad estas crías. ¿Tú te imaginas que sean mis sobrinas? No, 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 no. Yo me acerco, sí, sí, sí. Se quedan aquí un momento y ya... que no, que ya las he dejado otras veces solas y no pasa nada, ¿vale? La cuidadora acaba de quedar ahora mismo con su amiga pero no piensa llevarse a las niñas con ella. Tengo que irme a una cosa muy importante, ¿vale? Tú te vas a quedar aquí con la niña aquí tienes el bolso. ¿Y qué me va a dejar aquí con la niña? ¿Vale? Y si se pone a llorar pues nada, yo cuando llegue le doy el biberón y ya se callará la boca sola. Venga, ¿vale? ¿Pero otra vez nos vas a dejar sola? Estoy flipando. Se me va a salir el corazón, te lo juro. Bueno, cualquier cosa me llamas al teléfono. ¿Cuálquier cosa me llamas al teléfono, ¿vale? Es que tío, como dejas a una niña muy irresponsable de otra bebé. Tú eres muy buena cuando quieres. Muy buena cuando quieres, estás flipada y dejas a la niña sola. La mujer de las gafas de sol está indignada. No se cree que la cuidadora vaya a ser capaz de dejar solas a las dos niñas. Que mi sobrina Candela tiene salida de Martina y tiene a esa niña así que... solita ahí. Y ya está. Flipada de la vida, ¿eh? Pero si le dijo que sí no... ¿Es para llamar a la policía local? Es para llamar a la policía local. ¿Y qué es lo que le digo más a decir yo? Tienes muy buena cuando quieres. No es un maltrato psicológico a la niña, en un maltrato, desde luego. Perisita. Perisita la mayor, porque la pequeña Sofía no se entera que es la mayor. Sí es responsabilidad ahí ahora. La mujer está muy afectada y no sabe qué hacer. Me voy a poner nerviosa, Sofía. Me compramos más. Necesita. ¿Me tocas? Mira, me estoy porque al final yo no tengo a mí y le voy a poner algo. Preguntas esto que ya que no como ello me ha quemado mucha pena. Allí van, allí van, allí van, allí van. Las dos mujeres se levantan de la mesa para invitar a las niñas a tomar algo. ¿Tienes ganas de comer? ¿Le estás pidiendo comida? ¿Tienes ganas? No, era por mi hermana. ¿Qué quieres? Que no comió. ¿Tú qué quieres? A ver, ¿te suelen dejar mucho tiempo sola? Sí. ¿Y tú no le decías a mami? No, porque me tiene amenazada si se lo digo a mami y me arresto. ¿Hace mucho que te cuida? Hace unos días. Está descompuesta porque claro, no quiere que las niñas se preocupen, ¿sabes? Quieren tranquilizarla. Pero por otro lado, ¿sabes la gravedad del asunto? A la mujer le da mucha pena a las niñas, no quiere dejarlas solas y las invita a sentarse con ellas. ¿Quieres un zumo? ¿Quieres algo de comer? Bueno, vale, sí. ¿Sí, quieres? Mientras las niñas se van a la mesa y piden un zumo, nosotros le pedimos a la supuesta niñera que llame a la niña y vean cómo reacciona la mujer. Dana, atenta al teléfono que te va a llamar tu cuidadora. Hola. Es mi cuidadora. Pues si le pide que la niña llore, que tu hermana llore. Mira, me la pasa un momento, por favor. Vale. ¿Cómo se llama? Noelia. Hola, Noelia, mira. Es que estaba sentada aquí al lado de las niñas y la mayor, la niña pequeña llora, tienes que venir. Sí, claro. Si yo estaba al lado de ti y vi cómo las trataba, mira, yo o vienes o yo voy a llamar a la policía. O vienes o voy a llamar. La mujer no le da opción a la cuidadora. O vienes ya o llamo a la policía. Bueno, yo voy a cortarte. Bueno, yo voy a cortarte. Venga, chao. Yo llamo a la policía. No, no. No, no, pero es que no te puedes quedar sola. No le llames, no le llames. Y tu madre, déjame el teléfono de tu madre. La mujer se encarga de la bebé mientras la niña busca el teléfono de su madre. ¿Quieren hablar contigo? Hola, hola. Hola. ¿Con quién está mi hija? ¿Quién eres? ¿Con quién está mi hija? Mi nombre es Laura. No, que las niñas estaban aquí. ¿Quieres agua? Y Alicia se ha ido. ¿Alicia? No, Noelia. Ah, Noelia. ¿Y mis hijas están solas? Sí. Bueno, ahora están con nosotras aquí. Estaban en la mesa al lado. Sí. Y la niña, es que claro, la mayoría está llorando a la pequeña. La pequeña llora. Están aquí ahora con nosotras, pero que sepas que Noelia se fue. No, pero ¿cómo va a ser eso? Es que estoy en shock. ¿Cómo va a ser eso? Es que no lo entiendo. Llamo a Noelia. Las niñas están en la plaza de Aria. Están aquí. Yo estoy al lado. Yo estoy al lado. Ah, pues, prende. Están aquí. Están aquí las niñas en la plaza. Pero, ¿están bien? ¿Ha pasado algo? Sí, no, no ha pasado nada. Están bien. Ah, vale, vale. No te preocupes. Están bien, vale. Pues voy corriendo, ¿vale? Venga, vale, mi hija. ¿Tú te quedas con ellas? Sí, sí, no, no las dejamos solas, vale. La mujer no piensa dejar solas a las niñas y es muy cariñosa con ellas. ¿Tengo unas sobrinas como ustedes? ¿Tengo unas sobrinas como ustedes? Ay, madre mía, mis niñas. ¿Pero qué ha pasado? ¿Y dónde está Noelia? Sí, pues. Ay, que mi amor, mi hija. No ha dejado solas a las niñas en ningún momento y las ha invitado a su mesa. Ha amenazado a la cuidadora con llamar a la policía y no ha dudado en avisar a la madre para que venga por sus hijas. A nosotros solo nos queda decirle que es una persona maravillosa. ¡Eres una persona maravillosa! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, tú llegas aquí a tomarte un café y de repente dos niñas solas ahí... Bueno, al principio cuando llegamos estaba la que se supone que era la cuidadora. Pero le hablaba tan mal a las niñas que yo le decía a mi amiga, tía, no puede ser. Me ponía las gafas de sol para poder mirar porque no me creía yo que de verdad. Y ya cuando dejó a las niñas solas ya que le decía a mi amiga, tía, es que no, policita. Y luego habíamos escuchado que tenían hambre. Y yo le digo, pues nos levantamos y le decimos... ¡Pues qué mal! Ha pasado un mal rato. Sí, porque son niñas y la responsabilidad de una niña mayor de cuidar a la pequeña no era justo, ¿no? ¿Vas a llamar a la policía? Claro, no, es que yo ya estaba dispuesta. Bueno, de hecho le colgué a ella y le decía, yo le colgué yo. Digo, yo voy a llamar a la policía. Digo, vamos a estar niña aquí sola. Sí, tú no querías el conflicto, ¿no? De enfrentarte a esa niña. Pero cuando la niña dijo que si se lo contaba la madre, la niña la tenía amenazada, digo, madre mía. ¿Sabes? Digo, ¿dónde me he metido yo? ¿Sabes? Digo, esto tiene que ser denunciable, esto no se puede quedar así. Claro que sí, claro que es denunciable. Sí, sí. Bueno, pues nada. Pues nada. Qué bien que has estado aquí. Has actuado como una persona absolutamente maravillosa. Gracias. No, de verdad. Y yo también. Estaba sufriendo. Sé que es una cámara, pero hay cosas que me ponen. No, no, no. No estoy hablando con Miriam, que es que hay cosas y hay cámaras que me ponen, que me dan... Sé que es una cámara. Sé que estamos grabando, que son actrices, y aún así me endiablo yo sola aquí sentada. No, exactamente. Y que hay mucha rabia. Y hablábamos de que yo no hubiera reaccionado tan mansamente. O sea, yo saco la leona y voy a por todo. No se te nota, no se te nota, no se te nota. Mira, te estabas viendo por el rabillo del ojo y te vi que estabas emocionada. Sí, sí, sí. Tengo aquí el muchacho. Qué bonito es ver cómo a alguien le sale el distinto de protección y cuida de estos niños, aunque no los conozca de nada. Ella reaccionó. Tú hubieras hecho lo mismo, seguro, ¿no? Obviamente. Y no de tan buenas maneras, creo. Yo también, también. Estoy contigo. Entraste mansa, pero también te veo. Sí, sí, sí. Qué va, qué va. Mira, durante la cámara oculta, estaba pensando en toda tu historia, en todo lo que nos has contado. Si nos ponemos en el caso de que ahora mismo está tu madre viendo el programa, si tu madre te estuviera viendo, ¿tú le dirías algo? Sí, obviamente. ¿Y qué mensaje te gustaría a ti que escuchara? Pues que no se preocupe, que todo está bien, que todo ya pasó, que el pasado es pasado y que en el presente estamos todos bien, ella está bien, yo estoy bien. Qué bonita. Mi hermana está bien. Y básicamente que no se preocupe y que no mire para atrás, que mire ahora y para adelante. Yo estoy orgullosa de ti, de verdad. Ejemplo. Te lo juro, y no te conozco. Vamos, ven aquí. No tengo que abrazar, Mari. Yo tengo que abrazar porque estoy... Qué ejemplo, ¿verdad? Qué Dios, qué ejemplo. De quererte, muchas ganas de quererte, de verdad. Gracias. Bueno, y aunque es verdad que tu infancia fue dura, yo me imagino que ahora tendrás a muchísimas personas que te cuidan, que te miman, que te protegen. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Personas con las que siempre puedes contar. Claro, yo misma. Seguro. Eso primero. Y luego mi hermana. Mi hermana siempre está. Mi hermana está en Estados Unidos. Ah. Pero siempre está. Es la que más está. Pues sí que está lejos, ¿eh? Sí, sí, sí. Unas cuantas horitas, pero bueno. Unas cuantas horas y la diferencia horaria también a veces para hablar con ella y tal. Pero aún así siempre intentamos estar en contacto. Es la que siempre está ahí cuando me pasa algo. Y luego, bueno, mi mejor amigo. ¿Y pero qué lejos se fue? ¿Por qué se fue para allá? Porque tuvo trabajo allí. O sea, ella es bióloga sanitaria. Sí. Y entonces aquí en España no hay mucho de investigación y tal. Qué carreras las dos, ¿eh? Sí. Qué bueno. Oye, qué orgullo. Allí en un laboratorio. ¿Y tu hermana también ha hecho ese proceso de colocar todo, de quitarse la culpa y todo? ¿También lo ha conseguido ella? Sí, sí, sí. A ver, al final todo es un proceso, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, estamos todos... Siempre, esto es eterno, ¿eh? Exacto. Sí. Lo que es verdad, Kelly... Lo ha conseguido también. Es que las dos han sabido superar todo ese pasado para ser unas mujeres de las que todos tenemos mucho que aprender. Yo no sé si me equivoco, Kelly. Sí, la verdad que... A ver, yo a veces no me lo creo. O sea, a veces vives la vida un poco automático, ¿no? Y a veces no soy consciente de todo lo que he conseguido. Pero yo creo que sí, que ojalá... Yo creo que tenemos mucho que aprender. Exacto. Mucho que aprender de ti y de Carmen. Gracias. Carmen, ¿tenemos mucho que aprender de ti? ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Carmen! Yo no sé si es Buenas Noches, María, o qué es por allí. Por favor. Carmen, ¿cómo se parecen, eh? ¿Sí? Son hermanas, pero vamos, vamos, son hermanas. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, muy bien. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es ahí? Ah, no, no, no me digas la hora, no me digas la hora. Ah, sí. Oye, Kelly, tu hermana lleva desde hace un rato escuchando todo el programa, escuchando tu historia. Tu historia también es la de ella. Ya, obviamente. Carmen, tu hermana Kelly es una valiente. Sí que lo es, y además estoy súper orgullosa de ella, que se haya querido convertir en una referencia para el resto de niños que salen de los centros de acogida y que puedan tener una esperanza, me parece algo súper bonito y es algo que admiro. La quiero, la quiero mucho. Gracias. Ay, Carmen. Donita. Olé, Carmen, guapa. Te quiero. Bióloga sanitaria acaba de decir tu hermana. Tú estás en Estados Unidos trabajando en una investigación contra el cáncer de páncreas. No me equivoco, ¿verdad? No, no te equivocas, exacto, sí. Qué linda un poco la imagen, qué luminosas son. Llevo a mí desde diciembre del 2022, que no me salía nada en España y al final pues me tuve que venir un poco lejos. Bueno, pero no estés mucho tampoco, ¿eh? Vente pronto. No estés mucho, exacto. Ese es el plan. El plan es estar aquí, ganar un poquito de experiencia e intentar volver lo antes posible. Bueno, esta noche tú estás con nosotros en el programa, Carmen, porque le quieres decir algo a Kelly, ¿verdad? Sí. ¿Te está oyendo? Vale, pues nada, Kelly, solo decirte que eres una mujer increíble, que estoy súper orgullosa de ti, que yo de mayor quiero ser como tú. Pero sí. Es lo típico que se dice, ¿no? Sí. Pero que yo no soy la única que está orgullosa de ti, que hay otras personas y que, bueno, que también he enviado a alguien una carta que te quieren leer. ¿Ah? ¿Una carta? ¿Dónde? Ay, mira, yo estoy preparada para todo, la verdad. La verdad es que yo otra cosa no, pero lo guardo todo aquí debajo y de aquí debajo saco yo de todo. Iba a dejar un poquito de intriga, pero que el que va la entrega me puede, guapa. Yo tengo esto aquí, tengo unas ganas de abrirlo, mira, esto es para ti. ¿De quién es la carta? A ver, alguien, te envía una carta. ¿Alguien me envía una carta? La hermana Carmen está ahí de por medio. Venga. ¡Ay, no jodas! ¡No jodas, Vicente! ¿La leo? ¿Quién es Vicente? Claro. Ah, Vicente era el educador de mi centro. ¡Hala! Sí, es como mi referente, como si hubiera sido mi padre, básicamente. Venga. Ah, a ver qué dice Vicente. A ver. Hola, Kelly. No te voy a decir nada que no sepas, pero espero que sirva para reafirmar lo que ya sabes, porque a veces lo necesitamos. Has sido una valiente afrontando los obstáculos que te ha puesto la vida desde que eras muy pequeña, dificultades que harían sucumbir a las personas más aguerridas. Tú has sabido reponerte en numerosas ocasiones, contra todo pronóstico, demostrando tu capacidad de supervivencia, tu gran inteligencia y tu gana de seguir adelante. Vicente, todo ello ha conformado lo que eres hoy, una persona única y excepcional. No olvides todo lo que has sido capaz de superar, sigue creyendo en ti, es la garantía de no perder tu autenticidad y tu alegría de vivir. Puede ser la inspiración para aquellos que se encuentren en situaciones parecidas. Para mí, el acompañarte durante ese periodo y compartir tantos momentos, ha supuesto un crecimiento en muchos aspectos, profesionales y personales, un aprendizaje permanente. Estoy y estaré muy orgulloso de ti, te llevaré en mi corazón. Vicente. ¿Tú me entiendes ahora? ¡Vicente! ¡Bravo, Vicente! Mira, Vicente, yo no te conozco, Vicente, pero te quiero un montón ya, Vicente, dame yo. Oye, bueno... Gracias. Bueno, Vicente, porque no quiero que pase de largo lo que acabas de decir, acabas de decir que Vicente ha sido como tu padre. Sí, o sea, yo tengo mi padre y obviamente... ¿Es tu padre? Mi padre. Pero digamos que Vicente es esa... ¿Figura? Figura. Que necesitamos todo, ese apego seguro, eso me lo daba él. O sea, era todo. Y en el momento de salir del centro, cuando vas a cumplir 18 años y tienes miedo, él estaba ahí, ahí, ahí conmigo. Nunca me dejó rendirme. Es importante decir todas estas cosas, que nunca demos estas cosas por hecho. Cierto, cierto, anotar, tomar nota. Nunca sabemos cuándo nos llega la caducidad de nuestras vidas. Entonces, ay, si yo le hubiera dicho que no pase. Escribir, decir lo que sentís a las personas que son importantes en vuestras vidas o no, porque no hay tiempo y no sabes cuándo te va a llegar el fin. No tenemos ni idea. Eso. Así que, Vicente, genial. Un beso grande. Te queremos, Vicente. Te queremos, Vicente, todo. Mucho, te queremos, Vicente. Bueno, Kelly, en esta carta Vicente te dedica unas palabras muy bonitas, pero a mí me gustaría irme a Estados Unidos con Carmen, porque quiero que sepas que estas palabras las hace extensivas también a ti. Esas palabras son también para ti, Carmen. Está también muy orgulloso de ti y muy orgulloso de todo lo que has conseguido. Bueno, estás consiguiendo, porque tú no paras. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo creo que la admiración y el amor es mutuo, tanto por mi hermana como por mí. Vicente, al final, siempre fue esa constante en el cambio y en el caos. Así que, la verdad que estamos muy agradecidas. También el caos. Bueno, pues nada, un abrazo enorme a Vicente. De verdad, muchísimas gracias por este detalle. Alguien que las quiere, esa figura tan importante. Sabes que ahí hay un tío que se llama Vicente que las quiere muchísimo a las dos. Bueno, Kelly, para terminar ya, para que dejarte tranquila. Tú, a esos jóvenes y a esos adolescentes que nos están viendo desde casa, que son muchísimos, que están pasando por una situación como ha sido la tuya, ¿tú qué les dirías? Vale, yo les diría básicamente que sé de primera mano que a veces lo ves todo negro. Porque, te digo, yo que he estado en esas etapas de verlo todo negro y no le hacía caso a la gente que me decía que iba a salir adelante, no le hacía caso, literalmente decía, no tienes ni idea. Pero yo, que he estado ahí, que he estado en el pozo más oscuro, te digo que si tú tienes ganas, puedes. O sea, tómate tus momentos de llorar, tómate, si quieres, tus épocas malas, no está mal, pero no olvides nunca que al final la vida es esta. O sea, ¿qué haces? ¿Te rindes y te mueres? No, es que tienes que vivir, es que no hay otra. El programa me da cosas tan bonitas como tú. Por eso me encanta hacer este programa, te lo juro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Kiki. A ti. En fin, ¿ves que esto de la tele es un rollo, pero después tampoco es tanto? ¿Ves que luego, a que te gusta? Sí, 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 yo vendría aquí todos los días. Te vamos a fichar para cualquier programa que trinquemos por aquí. Venga, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Kiki, de verdad. Gracias, Carmen, un beso enorme. Gracias, Kiki. Gracias, preciosa. Si tuvieras que definir a Kiki con una palabra, ¿cuál sería? Te quiero, Kiki. Te quiero, te dice. No se puede definir con una palabra, porque es que es inviable. Es el ejemplo de superación, sobre todo. Mi enhorabuena es por no haberte quedado en el quejismo y en el victimismo, y haberte liberado de la culpa y haber apostado por la autenticidad. Es que es eso, o sea, yo soy consciente de que he sido una víctima pero ya no lo soy. No te has quedado. Ya está, no tengo que serlo siempre. Soy una persona, soy una mujer fuerte. Muy bien, bonita. Ya está. A partir de ahora, maravillosa. Todos los que pasan por aquí, muchas gracias por estar con nosotros. Y ojalá te sigas sonriendo la vida como hasta ahora y seas feliz, muy feliz. Y tengas muchos niños. Y voy a pasar a la segunda cámara oculta. Uy, se me pega el traje. Pues claro, estás muy emocionada. Es la emoción. Es la emoción, es la emoción. Venga. Más de 50.000 niños, niñas y adolescentes crecen en acogimiento en nuestro país. Un 6% más que el año pasado. Este es un incremento que de verdad nos pone los pelos de punta a todos. El programa de hoy está dedicado al cuidado que estos menores precisan. No solo en lo que se refiere a las necesidades básicas, sino también a lo emocional. Nosotros con la siguiente cámara oculta seguiremos demostrando que siempre hay gente maravillosa que se preocupa por los pequeños. Venga. Nos encantó la reacción de Laura, pero en la jornada de grabación descubrimos a muchas más personas dispuestas a proteger a estas niñas. La cuidadora y las dos niñas están sentadas en la terraza de este bar. La chica tiene a la pequeña dormida en brazos y cuando se cansa, se la pasa a su hermana. Tengo la espalda fatal. Mira, coge a la niña. Coge a tu hermana. ¿Otra vez? Porque siempre tengo que estar yo con mi hermana. ¿Cómo que siempre? Que tú ya eres una niña grande, ya tienes edad para cuidar a tu hermana. Y deja de quejarte, que siempre eres tan dramática. Este hombre de negro, que está sentado enfrente, no le quita ojo a nuestra actriz. Estoy deseando yo que me salga otro trabajo para perder de vista a ti y a tu hermana, de verdad. La supuesta cuidadora recibe la llamada de unas amigas que han quedado para tomar algo. Sí, mándame la ubicación y yo voy. Nada, las dejo aquí un momento solas. ¿Sí? No, no, no. A las crías las dejo aquí, que la grande ya tiene edad para quedarse con la pequeña y yo voy solo un momento. ¿Sí? Sí, segura, voy ahora. Sí, sí. El hombre de negro se ha enterado de que va a dejar solas a las niñas y está muy nervioso. Mira, mira, mira a este hombre. Este hombre se está poniendo malo. Este hombre se está poniendo malísimo ya. Tú te quedas aquí un momento con la niña y yo vengo ahora, ¿vale? Mira, si se mea o se caga, tienes todo aquí, ¿vale? Te lo voy a dejar aquí a la mano. Si llora... Ya ves, ya. ¿Ves que no la despierte, no la despierte? La cuidadora le da las últimas instrucciones a la hermana mayor antes de irse. Me llama. Si hay una urgencia, me llama. Pero solo si es algo importante. Si llama a tu madre, callada la boca. Y yo estoy en el baño y vengo ahora, ¿vale? Venga. El hombre de negro no puede creer que haya dejado solas a las dos niñas. ¿La madre de negro son? Es fuerte. Estoy por llamar a la policía local. Hay que llamar a la policía, dice la mesa. Si llama a tu madre, no digas ni nada. Esta mujer se ha enterado. En la otra mesa, la mujer de pelo corto quiere llamar a la policía local. Mientras, el hombre de negro sigue sin dar crédito. El hombre se levanta y se interesa por las niñas. La señora de pelo corto se une a la escena. La mujer es muy cariñosa con las dos pequeñas y el hombre intenta conseguir información sobre dónde están los padres de las niñas. ¿Tu madre que está trabajando? Sí. ¿Sí? Y mi padre también. ¿Tu padre también? ¿Tú eres que la policía? Vamos a ver. A ver, el hombre está flipando. El hombre está diciendo, vamos a ver, ¿qué hago yo ahora? Claro. Y la mujer lo que quiere es que se tranquilice la niña. ¿Quieres que avisemos a tus papás? Esto no sé cómo funciona. Servicios sociales lo he encontrado muy bien. No, yo no. Lo que no veo es esto normal. No, claro que no. La mujer está cada vez más preocupada y aunque intenta no alarmar a las niñas, quiere dar parte a los servicios sociales y también llamar a la policía. ¿Dónde está la policía local aquí? ¿Ustedes de cruzados? ¿Va a llamar a la policía, seguro? Pues no puede ser. Esto está fiel y anturoso menor. Es donde la parada no puede ser. ¿Y lo quieres que avise a tus papás? ¿O no quieres que lo sepan? Lo que tú digas, que no tengas miedo para nada porque no has dado miedo. No. Porque eres muy valiente. Eres muy valiente, qué linda. La señora trata de calmar a la niña mayor y darle confianza para que seda y puedan avisar a sus padres. ¿No se lo decimos? ¿No se lo quieres decir? No. ¿Por qué? Porque si no, mi niñera me castiga. Mira, mira. No la dejas sola. Decimos a los papis que eres una valiente y que eres una niña muy buena, muy buena. No. Estamos contentos de lo valiente que eres cuidándote la espalda. El hombre está cada vez más agobiado con la situación y directamente le pide a la niña el teléfono de sus padres. Mira, ¿y tú me das el teléfono de tu mamá y la llamamos? Ahí está, venga, le va a dar el teléfono, va a llamar a la madre. ¿Llamo por tu móvil? ¿Tu móvil? Este es tuyo, ¿eh? Se llama Eva. ¿Pero qué te deja? A veces así con... con la niña. Hola. ¿Hola? Sí. Hola. ¿Dónde se aprende? ¿Y dónde va la señalita? No lo sabes. Hola. Hola. Sí. Mientras la niña busca el teléfono de su madre, el señor bromea con la bebé para tranquilizarla y las invita a sentarse a su mesa. ¿Lo pones ahí con nosotros? Vale. Se lo va a llevar, venga. A ver si aparece la amiga esta. Mira, me llama mi mamá, mi mamá. La supuesta madre de la niña la llama por teléfono. Hola. Siéntate. Oye, ¿qué pasó? Mira, quiere... La madre... ¿Eres la madre de la... ¿Sí? Mira, nada. Soy, nada, un chulo. Estamos aquí en el bar y resulta que la niñera... Pero, pero, un momento, un momento. ¿Dónde está, dónde está Noelia? ¿No está con Dana? No, no está con nada. Es que yo la estaba oyendo con teléfono, la llamó a alguien, se fue y dejó las dos niñas aquí solas. ¿Cómo? Sí, yo, a ver, a ver, yo te digo, yo no entiendo nada, pero... Pero, pero están bien mis niñas, ¿están bien? Sí, sí, están aquí con nosotros. Eso no se preocupe. ¿Segura? Ay, por Dios, que la estoy escuchando llora. No, 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 no. La niña estaba durmiendo, la pequeñita, no. Ponte tranquila, que estamos con nosotros, no te preocupes. Una campeona. Vale, pero el problema es que la niña, la niñera se ha ido y la ha dejado aquí sola. ¿Cómo que se ha ido y que la ha dejado sola? Estaba en el baño. Sí, y que si tú llamabas, que le dijeran que estaba en el baño. Pero que vale, la chica se ha levantado, la han llamado, ha recibido una llamada y se ha alargado. Pero es que no me lo puedo creer. No sé, a ver, no te preocupes, la niña está con nosotros, nosotros nos quedamos aquí el tiempo que haga falta. Pero más que nada, para que tú sepas que están aquí y que la chica esta, no sé, se ha alargado, recibió una llamada y se ha alargado. No me lo puedo creer, yo es que estoy trabajando. Ay, por Dios, pero ¿dónde está? ¿Dónde estáis? Estamos aquí en la plaza, en Aría. Bueno, pues voy para allá, ya 10 minutos, creo que tardaré, me pillo un taxi y voy para allá. El hombre le ha contado todo a la madre de la niña que va a coger un taxi para recoger a sus hijas y en ese momento vuelve la cuidadora. Pero, pero están bien mis niñas, están bien. Sí, sí, están aquí con nosotros, eso no te preocupes. ¿Seguro? Ay, por Dios, que la estoy escuchando llora. No, 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 la niña estaba durmiendo, la pequeñita, no, ponte tranquila que está con vosotros, no te preocupes. Una campeona. Pero el problema es que la niña, la niñera se ha ido y la ha dejado aquí sola. ¿Cómo que se ha ido y que la ha dejado sola? Que estaba en el baño. Sí, y que si tú llamabas que le dijeran que estaba en el baño. Pero que vale, la chica se ha levantado, la han llamado, ha recibido una llamada y se ha alargado. Pero es que no me lo puedo creer. No sé, a ver, no te preocupes, la niña está con nosotros, nosotros nos quedamos aquí el tiempo que haga falta. Pero más que nada para que tú sepas que están aquí y que la chica esta, no sé, se ha alargado, recibió una llamada y se ha alargado. No me lo puedo creer, yo es que estoy trabajando. Ay, por Dios, pero ¿dónde está? ¿Dónde estáis? Estamos aquí en la plaza, en Aría. Bueno, pues voy para allá, ya 10 minutos creo que tardaré, me pillo un taxi y voy para allá. El hombre le ha contado todo a la madre de la niña que va a coger un taxi para recoger a sus hijas y en ese momento vuelve la cuidadora. ¿Dónde está aquí? Ah, espera, que ya vino, ya vino. ¿Qué pasa? ¿Tanto jaleo? No, jaleo no. ¿Qué pasa? Que no puedes dejar a una menor sola. Que ya tiene edad para estar con la niña y solo fue un momento. No tiene edad para estar en un bar sola, en un espacio público sola. Nunca viniendo para acá, ¿no? Yo sí, sí, sí. Vale, pues cuando tú vengas, hablamos. De momento las niñas se van a quedar con nosotros aquí porque... Ay, venga, muchísimas gracias, de verdad. ¿Pero qué ha pasado? No, no es indicada para cuidar a los niños. Voy corriendo, gracias. Adiós. El hombre termina de hablar con la supuesta madre y se coloca de frente a la cuidadora. No va a dejar que se vuelva a acercar a las niñas. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a dejar a los menores aquí con los dos niños así como están? No puedes. La niña dormida, tú coges, te largas. Ni un minuto, ni dos minutos. Es que a mí me da igual. Es una responsabilidad. ¿Pero acaso son familiar de ustedes? ¿Qué se preocupan? No sé, lo entiendo. Los menores que se han quedado aquí solos. ¿Y cuál es el problema? Pues que no pueden estar solos. El problema es muy serio. Que ella es grande. No es grande, no es mayor. Es una niña mayor y se encarga de todo. No es una niña mayor. ¿Mayor soy yo? ¿Mayor es tú? Pues nada, ya me voy con las niñas y ya se acaba el problema. No, no, que no se van. No se van, no se quedan con él. La señora y el hombre intentan que la cuidadora entienda el grave error que ha cometido y no van a permitir que se lleve a las niñas a ningún lado. No, no, no. A mamá no había que llamar. No, la llamé yo. Venga, vamos a salir ya, que no se van, que no se la va a llevar. Han estado pendientes de las niñas en todo momento han tratado de tranquilizarlas y no han permitido que la cuidadora se vuelva a acercar a ellas. Son unas personas maravillosas y salimos para decírselo. Son ustedes unas personas maravillosas. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, me encanta. Me encanta, me encanta. Supo lo que estaba pasando desde el primer momento. Estaba ahí con el ojo y por nada el mundo iba a dejar a las niñas solas. Yo estoy deseando conocerlo a ustedes también. Vamos a recibir con un aplauso gordo así a nuestro maravilloso Manolo Soto que tiene nombre de artista. ¡Manolo! 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 ¡Menudada! ¿Tú estás seguro de dónde te vas a meter? No. ¿Cómo estás, Manolo? A mis brazos, Manolo. Oye, me encantó la reacción, Manolo. Implicada, ¿eh? Tienes un oído superfícil. Sí, sí, sí. Porque te diste cuenta desde el principio. A la actriz la escuchaste desde el primer y el segundo. Enhorabuena a la madre que te parió por tener el hijo tan estupendo que se llama Manolo y recibe el galardón de ¡Gente Maravillosa! ¡Venga, una chuchón! ¡Súper Manolo! ¡Súper Manolo! A partir de... Gracias, precioso. Bueno, vamos a sentarnos aquí. Venga. ¿Lo tienes asustado? No, no. Bueno, tengo un montón de ganas de conocerte y hablar contigo un rato con tranquilidad. Bueno, tú naciste en Menorca, ¿no? En Menorca. Pero tú te sientes conejero como el que más, ¿verdad? Sí. Más de 35 años ahí en Lanzarote. Yo creo que conejero ya 100%. Bueno, volviendo a la cámara oculta, Manolo. ¿Tú qué sentiste cuando viste que la niña, la niñera se alejaba de las niñas y las dejaba solas? ¿O tú ves que aquella mujer se va? Hay que respirar. Hay que coger y saber que hay dos menores en una situación vulnerable en este caso y que hay que saber la llevar bien. Estaba flipando. Decías, ¿dónde vas? Claro, es que hubo... O sea, a mí, sinceramente, me venía un poco grande porque yo vi eso y decía, no puede ser posible. Yo sé que tú eres padre, además. Sí. Yo me imagino que eso también es una cosa que te pone más nervioso todavía. Eres padre, eso es lo que es tener pequeñitos. ¿Aray? ¿Aray? Y Ainara. Y Ainara. Me los aprendí. Yo el guión me lo aprendí. Sí, sí. Pero situación complicadísima, ¿eh? Situación complicadísima donde la haya. Yo no me había visto nunca así, nunca. Nunca. No. Teníamos que llegar nosotros para armarlo. Sí, sí, nunca. Me contaron, Manolo, que tú eres un padrazo. Bueno, la verdad es que me contaron más cosas, me contaron más que eso. Me dijeron que eres un manager fantástico de tu hija. ¿Quién? ¿Verdad? Bueno, me llevamos como podemos el tema de ella. No, es verdad. Bueno, manager, porque yo sé que la niña baila. Sí. Y baila muy bien. Bastante. ¿Y el padre? El padre tiene dos pies izquierdos. ¿Dos pies izquierdos? Dos pies izquierdos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Total. Total. ¿Seguro? Segurísimo. Manolo, ¿seguro? ¿Porque te ponga a bailar? No, no. ¿Porque le digo que me pongan música? ¿Y bailamos? ¿Y bailamos? Segurísimo, segurísimo. ¿Quieres que corroboremos la respuesta, Manolo? No, va a ser que no. Pues lo vamos a corroborar, Manolo, no me lleves la contraria y lo vas a ver. ¿Tendrá Manolo dos pies izquierdos? Pues vamos a comprobarlo. Mira el pantallón, Manolo. Mira Manolo. Allí, a la grande. Para que te veas bien. Manolo, yo creo que es la persona más perfeccionista del mundo. Creo que es la persona que tiene más controlado todo en este mundo. Porque yo siempre que voy con él, sabe todo. Es a dónde vamos a ir a comer, sabe dónde vamos a quedarnos. Cuando a él le llevas la contraria y yo sobre todo se la llevo siempre mucho, siempre tenemos nuestro riff y rap en casa. Pues yo pienso que es esto, no, pues es lo otro porque así no va a salir bien. No, papá, que así no es. No sé qué. Siempre estamos ahí con amor todo, pero siempre estamos discutiendo. Manolo tiene dos hijos, Ainara y Aray. Y bueno, yo bailo con Ainara y sé que ella empezó desde muy pequeñita y después se quiso profesionalizar en esto del baile. y entonces Manolo lo ha dado todo para que ella sea increíble. Manolo se ha convertido en el manager de su niña, digamos. Le planea todo, le ha ayudado a ir a todos los concursos a lo largo de los años. Le encanta y lo vive pues con nerviosismo, con alegría, con pasión. A mí me hace muy feliz. Me emociona mucho porque al final el baile es mi pasión, es lo que a mí me gusta, es lo que yo me quiero dedicar y que mi padre me apoye y busque tantas soluciones. Al final para mí es un gran halago y me hace súper feliz porque mis padres me están apoyando y mi padre siempre busca todo lo posible para poder ayudarme y que pueda llegar a ser lo mejor. Entonces a mí me hace muy feliz. A Manolo le gusta mucho el vino, yo sé que le encanta catar el vino. Siempre le abre la botella, entonces siempre se lo echa la copita, le da las vueltitas, lo huele. Se queda así un rato, si te mira raro, si hace... El vino no está muy allá, así hace... Ahí está bueno el vino, se nota muchísimo cuando yo siempre voy a beber vino con él y le digo, tuyo, tuyo. Ha tenido muchas pérdidas en su vida, empezando desde que era pues bien pequeño, perdió a su padre, ha tenido la pérdida también de su madre, una de sus hermanas. A pesar de que él ha tenido tantos problemas y lo afronta y lo lleva de una manera muy... con mucha felicidad y con mucha... ¿sabes? Aportándole a la familia, sobre todo a sus hijos, pues todo eso que creo que él no tuvo, es un padre 10 y es maravilloso. Me ha enseñado a ser una persona súper independiente, muy segura de mí misma, una mujer que lo pueda hacer todo, pero es verdad que siempre está él a mi lado por si algo que intento no sale, siempre está él como de refuerzo. estoy temprano de pensar que ya te tengo aquí a mi lado y no de no... Yo de mayor me quiero padecer a mi padre porque es muy guapo y porque es muy bueno con las personas. papá, eres una persona maravillosa. ¡Qué discreto! ¡Qué discreto! ¡Qué buena gente! ¿Tu familia? ¿Que viste cómo no desvelaron las patas izquierdas? ¿Eh? Ya, ya. Nosotros les preguntamos, pero ellos debiaban el tema. De todo lo que han dicho, ¿qué es lo que más está emocionado? Hombre, vamos a ver, a Inara sabemos el sufrimiento bonito que hemos tenido para llegar a donde ella está. Les informamos de que los vuelos que llegan a las Islas Canarias van a mostrarse en el pantallón ¿Quién está llegando? Les informamos de que los vuelos que llegan a las Islas Canarias van a mostrarse en el pantallón De Sevilla, de Madrid, de Granada, de Vigo y del Hierro. ¿De dónde puede venir alguien? ¿En qué momento se convirtió el plato en un aeropuerto? Ahora me acabo de quedar alucinando. Perdona que te acabamos de cortar, Manolo. ¿Vienen del Hierro? ¿De Sevilla, de Madrid, de Granada o de...? Porque tu aeropuerto sabe mucho, ¿no? Con los días nos pegamos. Eso te iba a decir yo, que tú echaras horas en el aeropuerto, ¿verdad? Muchas sueras. O sea, que esto te suena, esto no te coge del medio, ¿verdad? Sí, esto es normal, sí, sí. Ya. Esto... Claro, si eres manager de Ainara, que la niña estaba aislando por la de para otro. ¿No se te hace pesado eso del aeropuerto? Porque a mí a veces... Me hace demasiado pesado. Demasiado. ¿Tanto me escucha? Está bien otra. Atención, el vuelo procedente de Madrid ha sufrido un retraso. Les mantendremos informados. Mira, ese... Ahí pone retraso. Ese es el de Madrid, pero de Madrid... ¿Tú sueles ir mucho a Madrid? Bastante. ¿Ah, sí, también? Aparte del Real Madrid, que yo también sé que eres madridista, ¿verdad? Es como esas cosas de ti, pero que vas a alucinar, ¿eh? ¿Te une algo a Madrid? Sí. Me une... Porque no siempre la familia que tiene es de sangre. Cierto. Entonces, a veces hay familias que, bueno, que llegan a tu vida porque te llevan situaciones, te llevan momentos y hay con gente de Madrid, pues, bueno, que lo hemos pasado... Manolo está mosqueado porque mira para todos lados. Ahora piensa que de cualquier esquina va a saltar algo, pero tranquilo, Manolo. Y nadie... O sea, me estás hablando de alguien que conoces o de algunas personas o alguien en concreto, ¿no? Para mi familia. O sea, tu familia que no es de sangre. Que no es de sangre. Vale. ¿Y quiénes son? No sé quiénes son. Dime tú. Él se llama Antonio. ¿Sí? Y uno de los hijos se llama Toñín y el otro se llama David. ¿Y el otro? David. Vale. Antonio, Toñín y David. ¿Y por qué son familias? ¿Por qué? Porque hemos pasado mucho. Nos conocíamos desde pequeñitos. Íbamos a Madrid cada 15 días a veranear. Ellos venían desde pequeños, ¿sabes? Entonces, sabemos la vida cada uno. Hemos pasado lo bueno y lo malo. Situaciones muy complicadas y siempre han estado en todo momento, tanto creo que nosotros para ellos... Cuando esas situaciones complicadas, ahí es donde de verdad, no te voy a pedir que me digas el qué, pero en esas situaciones es cuando aparecen las familias, las que sean... Bueno, a veces las de sangre y las que no son de sangre. Sí, sí, sí. Total, total. Si yo te pregunto alguna situación complicada, te meto en un compromiso. ¿Qué situaciones difíciles han pasado ustedes? No, a ver, situaciones muy difíciles. Cuando me dieron la noticia de que mi madre iba a durar lo que iba a durar, ese fue el peor día de mi vida porque además coincidió con mi cumpleaños. Guau. Y yo desde ese día no celebro mi cumpleaños, no porque no quiera, sino porque... en ese momento la situación, claro, ya no requiere ese día en concreto la celebración de mi cumpleaños porque ese día recibí la peor noticia de mi vida. Entonces son situaciones y ellos estuvieron en todo momento desde el minuto uno hasta el final contigo. Conmigo. Entonces... Jolín, pues qué bueno. No sabía yo que Madrid te traía estos recuerdos. Yo imagino que será una cosa... Aparte de mi hermana que estuvo en todo momento y tal, pero... Imagino que también eres igual de importante para ellos, Manolo. Es muy complicado. El vuelo procedente de Madrid ha aterrizado y Manolo, los pasajeros están a punto de entrar en plató. Ay, no, ese... ¡Manolo! ¡Manolo, mira para allí, Manolo! ¡Detete de ti, Manolo! ¡Caliente, caliente, Manolo! Yo no me cojo el teléfono. ¡Ay, qué bonito! Que no paro de llorar. Ay, qué bueno. Por Dios. Vamos a sentarnos, venga, vamos a sentarnos por aquí, venga, cada uno a su sitio. ¡Bienvenido, madrileños! Esto no te lo esperabas, No, no, la verdad que no. Manolo, que es como si fuera tu hermano, ¿verdad? Antonio, casi. Antonio. Manolo eres tú, estoy buena, yo, es que los nombres, es que... Bueno, soñen casi, bueno, pero son como hermanos, ¿verdad? Es el que tú me decías, ¿verdad? ¿Casi ya qué? Pues eso, tú, algo que habrás hecho, nos han llamado urgentemente esta noche, yo qué sé. Vamos a socorrerte. ¡Cállate! Tu familia, tu familia que no es de sangre. Sí, ellos mejor que nadie, todo lo que hemos pasado, todas las situaciones, lo que te estaba diciendo, momentos muy complicados, muy complicados, tanto de mi vida como de ellos, ¿sabes? porque al final también tuvieron pérdidas complicadas, ¿sabes? Antonio comentó hace un momento que ustedes estuvieron muy presentes ayudándole en la pérdida de su madre, eso lo tiene aquí, pero Manolo, ¿en la vida de ustedes cuándo ha estado? Siempre, siempre, hay tierra de por medio, hay mar de por medio, pero estamos muy cerca todos, a mí es que esto me emociona mucho porque es un amigo, o sea, es un hermano, sabes que es, sabes que está, sabes que está, y cuando es fácil, es fácil que esté cualquiera, pero cuando es difícil y cuando es duro, está. Bueno, ¿y el padre qué me dice con esos ojos? Pues el padre te dice muy emocionado que tengo dos hijos mayores, tengo tres y dos hijos mayores, y es verdad lo que han dicho ahora ellos, tanto Toñín como Manolo, y es que han vivido los momentos más complicados, se pueden vivir, como es por ejemplo la pérdida de una madre, que por cierto las dos se llamaban igual, Elena. Ah, ¿sí? Sí. Y en este caso, de verdad que la distancia no existe. ¿Qué le gustaría decirle a Manolo? Yo primero lo que quiero es agradecerle mucho el cariño que nos ha dado, tanto él como toda la familia, eso es lo primero de todo, toda la familia, Carmen, los niños, e incluso algo que es difícil de conseguir, y es una persona con la edad, que con las edades que ellos ya tienen, ya son mayores, efectivamente, pero con todo lo que ellos han vivido hasta aquí, con qué fuerza y con qué fortaleza, ellos, él, en este caso Manolo, pues ha apoyado y nos ha apoyado, él decía que le hemos apoyado, y sobre todo Toñín, pero él nos ha apoyado, mucho no, muchísimo, y lo tengo que decir, porque no hace tanto que yo personalmente he vivido una situación nada fácil, y ha estado, vamos, continuamente pendiente, llamando, lo que ha ocurrido con la niña, en el caso en el que se ha hecho acreedor del galardón, de verdad, que no es casualidad, es que él es así, es que es así. Oye, hoy te vas de aquí inflado, hoy te vas a ir contento, es verdad, es verdad. Te dicen estas cosas tan bonitas, y tú qué les dices a ellos, venga. Ellos saben lo que los quiero, o sea... Pero díselo mirándole a los ojos, porque así al aire no me quedo. Ellos saben perfectamente, claro, son conversaciones que son complicadas, al final Antonio, viene a ser, vamos a decir, mi tercer padre, porque mi padre, no lo conocí, luego tuve mi padrastro, desde los ocho años, hasta que falleció, hace siete, ocho años, y Antonio se convirtió, en tercer padre, prácticamente, porque siempre lo he tenido ahí, o sea... Esta mujer la tengo, he hecho un mar de lágrimas, ustedes no la están oyendo, mira, no ha parado de llorar. Es que es hermoso, hermoso sentir, todo esto, que no sale en los periódicos, ni en las radios, ni en las redes. Hay una red mucho más importante, que es la invisible, que es la que une de verdad, que es la que procura todo esto, y que es la que nos mantiene como sociedad, porque luego si te dejas llevar por toda la guarería que sale ahí, lo que realmente importa es esto, porque lo importante es muy poquito, y es esto. Importante, también encontrar el cariño y el apoyo y el amor, y no es necesario siempre encontrar a la familia, de verdad que no. No. o por lo menos en la familia de sangre, porque ellos están demostrando esta noche que son una familia. Lo somos. A lo que les une el corazón. Lo somos. Sigan queriéndose así, de verdad. Me dice que nos levantemos, que vamos a despedir el programa, dice que no hay mejor momento que este. Hay que bailar, vinito y bailar. Para terminar. Este es un momento arriba. Bueno, gracias Manolo. Gracias a los Antonios por venir al programa, y que le digo yo a Miriam Díaz Aroca, que eres inspiración, que eres mejor de lo que yo imaginaba, una cosa de conocerte. Imaginábamos un poco, entonces. Me encantaría tenerte aquí en todos los programas, porque aprendo mucho y porque me ayudas mucho. Me encanta. De verdad que me ayudas mucho. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el programa a todo el equipo, porque habéis hecho un trabajo de producción, de búsqueda, de sorpresa. Es un programa donde constantemente te están subiendo el listón emocional y además sois un referente. Y lo bueno yo, como presentadora y tú como presentadora, me imagino lo mucho que aportas y lo mucho que aprendes con todo lo que pasa aquí. Sí, con esta gente aprendo yo mucho. Sí. Que me salió hasta un padre hoy. En un segundo programa de temporada acabamos de cerrar. Bueno, pues esto es lo que me gusta a mí. A ustedes que les digo que les quiero muchísimo, que empiezan ya la cuenta atrás para encontrarnos de nuevo el próximo lunes y recuerden lo que les digo siempre en cada uno de los programas que es que la televisión que se hace con amor es realmente maravillosa. Apréndetela porque es muy bonita. Este es Santi, un amigo mío. Me lo quedo, me lo quedo para mí. ¡Dale, Marivino! ¡Dale! ¡Vamos, suelta el mando!